Hola a todos, esto es Sonic Advance categoría Knuckles. Vamos nudillos a la cuenta de tres. Empieza el time. Una, dos, tres. Puta madre. Como, este es un Mario verde, pero sin verlo, es un rojo. ¡Bam! Primera cosa. ¡Hace así! Rock and roll. Cualquier consulta en estas pantallas, si no, no puedo responder consultas. ¡Suscríbete al canal! Ahora le voy a pegar nudillos por detrás al Doctor Huevo. ¡Huevo revuelto! Un poco lento salió. Yo creo que no, pero es un fallo. ¡Huevo revuelto! 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 Ese pezglobo es muy molesto. ¡Bam! No hay nada que decir en estos niveles, por eso no decía nada. Ahora se viene un glitch. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daj! ¡Bien! 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 Acá hay una parte donde si me agacho y hago Spin Dash rápido. Ahí... ¡Ah! ¡Piu! ¡Uuuu! ¡Queso! ¡Confirmado! Ahí está. Casi me pega de vuelta esa cosa. ¡Maldición! ¡Ay! Necesito quedarme un rato ahí. ¡Ahh! ¡Bien! ¡Sí! Bien, y acá se sale el Lich. ¡Directo pal juego! ¡Vamos! 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 Muy tenso. Salió mal. Ahí. Supongo que que eso... Ah, acá tengo que seguir largo a más. Bien. Vamos. Ah, sí me gusta. Me pasé. Demasiado rápido. Malvísima. Respire. Hay que esperar a que la plataforma re lenta se mueva porque no puedo hacerlo de otra forma. Ahí está. Vamos por así. Hay que esperar a que la plataforma re lenta se mueva. ¡Bam! Ah. Ahí está. ¡Bam! Vamos. Bien. Knuckles sabe nadar. Ahora Eggman va a comer queso. ¡Bam! Pima. Y el RNG me puede desfavorecer en este poco tiempo que estoy venciendo al Dr. Huevo. Parece que todo va bien. ¡Listo! Se acabó. Este es más sencillo que el de Tails. ¡Bam! ¡Bam! Se viene el nuevo glitch. Este es más sencillo que el de Tails. Los Pinta se teئ birra. ¡Bam! 隙 wearing lenta que está mercurí. Inter... ¡Bam! El de Tails y bajasIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... ¡Estic! Edge de WitchHHRfordZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Salve. Res boz. No. 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 Oh, estas son las que prefieras. No puedo, no puedo. Me pongo a perder de aquí. No puedo. No puedo. Algo que sea mejor, no puedo. Me talvez por favor. Me perdonía una ampisele a la misma forma en la zona de la zona. Sí, eso escove la espada, ¿y? ¿No puedo? Y... No puedo. No puedo. No puedo. aquí si andria el, a ver si me sale y no puedo ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Maldición! ¡Qué hijo de...! ¡Lol! ¡Ahora sí! ¡Maldición! 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 No lo intento más. Tengo cero vidas. Game over. Del principio, si no... Uy, no, no. No quería hacer esto. No puedo empezar de este nivel, luego tengo que empezar todo de vuelta. Hice el glitch intrusions. ¿Se acabó o qué? Eh, 10 por lo menos. O más, capaz Game over. No. ¿Cómo? No. Pero puedo elegir el nivel igual. Ah, sí. Lo usé re poco eso. No lo entendí del todo y no hice gran cosa. Bueno, va de vuelta desde el último nivel que me quedé. Dos intentos y si no normal. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está planeando, no es lo mismo. ¡Piu! ¡Suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues no te eres niña, pero te quiero que te jajicsote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es lo que hemos aumentado en la parte del mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡No llevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bah! ¡Date la vuelta! ¡Ni idea! Nunca los conté Solo sé que los últimos dos Se aceleran O sea, le pego, se mueve rápido Se mueve normal, le pego vuelta Se mueve más tiempo más rápido Y después muere Se le rompe la máquina Dale No importa No, no se le da la vuelta encima No importa Ah, son siete golpes, está Gracias Lo voy a recordar cuando practique más Bueno, se viene el fin del juego Vamos No, todavía no, o sea, faltan dos más Pim, 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 ay no Más o menos Te check point porque soy cobarde A ver si el RNG no me jode tanto Lo único que necesito es que no se vaya para el otro lado Después es dañarse para ser invencible y poder pegarle Así No, sí Ah, me tocó el brazo Ay, bien Agarra esta área No quiere salir Vamos Tiempo Queso extra por pasarme del estimado Ok Oh, no, no, no No me do pero No me do perたlings parano Duet No, no Claro Agarra esta área Espera No wel